Procter y Gamble presenta la tiendita de Don Pepe. ¿Algo más, Doña Flor? ¡Mamá, ganamos! Sí, detergente. ¡Ay, Toño, mírate! Ahora perderé toda la mañana refregando. Eso es con los baratos, Doña. Pero con un buen detergente solo tiene que remojar. ¿Remojar? Una hora para que saque bien los sucios y manchas. Luego una refregadita y listo. ¡Qué fácil! Y mientras se remoja puedo avanzar con mis cosas. Fue un consejo de Procter y Gamble. ¡Gracias!